Hola, vamos a ver tres errores dirigiendo. Primer error, darle la espalda a media agrupación. No debes girarte, la mano tiene que estar siempre al frente, visible para toda la agrupación. Puedes girar la cabeza pero la mano tiene que estar al frente. Error número dos, para hacer un piano no te escondas, no dobles las rodillas. El fuerte está en la parte inferior y el piano en la parte superior. Fuerte y piano. Error número tres y muy habitual es molestar con la mano auxiliar. No pongas la mano auxiliar a la misma altura que el punto de dirección. Estamos fastidiando la visión a media agrupación. Hazlo en una parte superior o inferior, pero no a la misma altura. Bien, pues si te han gustado estos consejos dale a la campanita y estarás informado de los próximos vídeos. Muchísimas gracias, un saludo. Un saludo.